¡No más secuestros! ¡No más secuestros! Familiares de Giovanni Álvarez León, secuestrado en Ocaña el pasado miércoles 29 de noviembre, realizaron un plantón en el Parque Principal 29 de Mayo. Con camisas blancas, un pasacalles y globos, buscaban ser visibles y escuchados por las autoridades para que se articulen esfuerzos que permitan traer a la libertad a su ser querido. Exigimos a los captores que lo liberen, ya que él es una persona muy humilde, trabajadora, él no cuenta con recursos económicos para pagar un rescate, no entendemos por qué lo llevaron. Esa es la pregunta que nos hacemos todo el comercio de Ocaña, ¿por qué se lo llevaron? Exigimos a esas personas que lo tienen que lo liberen pronto porque la familia está destrozada. Indican que no son personas adineradas como para pagar un rescate, por el contrario, se ganan la vida vendiendo fritos en un negocio familiar de la Plaza de Mercado. Mi hermano toda la vida, desde niño ha trabajado en el mercado, es una herencia familiar. Mi papá empezó a trabajar en el mercado vendiendo tinto y pues él siguió la venta de tinto y empanadas, es una fábrica de fritos que tiene él allá, entonces él pues lo que hace es trabajar. Fue precisamente cuando salí a trabajar que al comerciante lo interceptaron hombres en motocicleta para llevárselo con rumbo desconocido. A las autoridades gubernamentales, a la policía, al ejército, al GAULA, en estos momentos el GAULA nos está colaborando un poco para ver esa investigación, pero exigimos, la familia le exige a todas las autoridades que nos colaboren, porque Ocaña se volvió un nido de delincuentes que ya no dejan trabajar. El comercio está asustado, he hablado con muchos comerciantes y están asustados porque ya por tener un negocio, un pequeño negocio que no da ninguna ganancia, que digamos va a tener muchas utilidades y se lo están llevando a él. A llegados aprovecharon la oportunidad para enviarle un mensaje de fortaleza. Bueno, a mi hermano, que él sabe que yo lo quiero, darle fortaleza, que no se preocupe, que tenga mucha fortaleza, que todos estamos orando por él, pidiéndole a Dios que esto salga bien de este trance, que le dé mucha fortaleza y que le pida mucho a Dios y a la Virgen Santísima para que vuelva al seno de su hogar. Desde el rapto nada se sabe de su paradero y allegados piden un gesto de piedad por parte de quienes lo tienen en su poder.